La región del Catatumbo ha sido la más violentada en el país en cuanto al conflicto armado que se ha vivido por muchos años, donde familias han tenido que salir de sus territorios, otras masacradas perdiéndolo todo hasta sus seres queridos a causa de la guerra. Desde la iglesia católica se ha tenido un acompañamiento constante, no solo con las comunidades campesinas, sino también con las víctimas del conflicto, llevando el mensaje de paz y reconciliación en sus territorios, donde la palabra de Dios ha llegado con fuerza para fortalecer el corazón de cientos de personas que han sufrido los desmanes de la guerra. Seguimos pidiendo el diálogo, que es la única solución que vemos que es la más propicia para este conflicto. Desgraciadamente nuestra provincia sigue agudizándose el conflicto, mucha muerte, por ahorita queremos unirnos especialmente con la comunidad de convención. Muchos pueblos de nuestra región siguen todavía en luto, todos los días, uno, dos, dos personas asesinadas. Ojalá que el Señor en esta Semana Santa toque el corazón de los que están alzados en armas, de los que están metidos en drogas, en negocios ilícitos, que se dejen tocar el corazón por el Señor y nos reconciliemos, que se acerquen a una iglesia, se acerquen a pedirle perdón al Señor a través de una buena confesión y que busquemos los caminos de reconciliación, de paz y de perdón. Las familias de la región han sido y son todavía las más afectadas a causa del conflicto. La iglesia ha sido acompañante de cientos de desplazados por la guerra que han salido de sus poblaciones a refugios humanitarios o han tenido que trasladar a sus familiares a campos santos con el llanto que deja el sonido de cada bala. La familia, la gente más pobre, más necesitada, los que están en medio del conflicto, entre la espada y la pared, como decimos. Ojalá el Señor este año nos ayude a salir adelante y que cada una de las personas tomemos conciencia de que así no podemos seguir adelante. Hemos ido demasiado lejos con este conflicto y ya es la hora de que le pongamos las armas, de desarmemos el corazón y volvamos a reconciliarnos. Hoy en este día, donde se obra por todas las víctimas desde la iglesia católica, nos unimos en oración y a este gran clamor por la paz y por la reconciliación del catatombo. Las comunidades han tenido resistencia con la guerra. Desde la iglesia se le invita al perdón y a los que le han causado un diálogo de paz y reconciliación. Con el pueblo y con Dios.